Es viernes y mi alma lo sabe. Es viernes y mi alma lo sabe. Un estudiante quería saber todo acerca de la espiritualidad y se dedica a estudiarlo meticulosamente. Busca a los mejores profesores del mundo, dedica años a la búsqueda y encuentra a un maestro que era considerado el mejor líder espiritual de todo el mundo. Pasa aprendiendo con él por años y muy confundido un día, para la clase, se pone en pie y grita enfurecido. Profesor, he estudiado espiritualidad con usted durante años y parezco no entender nada. Cada vez nos dices cosas diferentes. Quisiera que me lo resumieras en una oración. El profesor simplemente dijo, todo cambia. Y con esas dos palabras se quedó en silencio. Los demás alumnos que habían entendido la esencia de la espiritualidad se dieron cuenta que en estas dos palabras estaba el principio más importante. Todo cambia. La vida es un constante fluir de subidas y de bajadas. Tal cual un electrocardiograma que nos recuerda que estar vivos implica tener subidas y bajadas. Y que estar muertos implica una línea recta. Todo cambia. Este fue un Refresh con Julio Zelaya.